Sí, lamentamos que las bases no estaban tan claras. Realmente son experiencias que lleva a uno porque antes de ir a jugar nosotros debemos haber tenido claridad de con qué resultado pasábamos la llave. Y fuimos a jugar y ni nosotros mismos estábamos claros, es decir, no conocíamos qué nos decide el reglamento. El reglamento pudimos haberlo comprendido en que los dos empates nos iban a llevar a tiempo extra. La lógica, la lógica nos dice. La lógica, pero parece que esa fórmula que estamos hablando solo se aplica para los cuartos de final. Los octavos de final se hace valer la mejor posición en los grupos. Y la mejor posición la tenía el equipo de Choloteca por simplemente un gol de diferencia. Es lamentable porque imagínense que un gol al final signifique la razón por la cual nos quedamos fuera en esta llave. Porque si nosotros hubiésemos tenido dos goles positivos, hubiéramos cambiado la historia. Digamos, ya hubiéramos a Choloteca primero. Cerrábamos en Olachito y si hubiéramos cerrado en Olachito, pues con dos empates, nosotros hubiéramos clasificado. Entonces, ¿usted no considera que se las aplicaron aquí? No, porque ya buscamos e indagamos y nos comunicamos también con los diferentes directivos de la Liga Nacional de Segunda División. Y definitivamente eso aplica para los octavos de final y para los cuartos. Ahí sí van, ahí sí no tiene que ver la mejor posición. Ahí la mejor posición en los grupos solo le define el lugar, pero es lo único. Si hay dos empates, hay tiempo extra y hay penales. Sí, ahora alcalde, esto queda como una bonita experiencia para cuando se van los congresos, los directivos que van, pues tener las cosas bien claras de lo que pasa en esos congresos. Estamos claros, estamos claros. Hay que, tenemos que ser justos y reconocer que no tuvimos el cuidado necesario. Y le repito, me incluyo también yo, que fuimos a jugar un partido donde no sabíamos de qué forma pasábamos. Y eso era muy importante conocerlo porque, mire, yo estoy seguro que si los muchachos del equipo sabían que con el 1-1 quedábamos eliminados, quizás los últimos 15 minutos lo hubieran jugado a todo vapor para ver si lo grababan, definitivamente el gol del triunfo que nos permitía pasar. Y no dudo que hubo cierto relajamiento porque en la mente de todos se pensó que con el empate podíamos pasar nosotros al tiempo extra y al final el Sol terminó jugando mejor, en cancha extraña, y si hubiesen dado tiempo extra quizás hubiéramos ganado el partido. Me imagino, estaban ayer que si era cierto que los directivos de Social Social no querían que avanzara. ¿Hasta qué punto esto es cierto o se divirtuvo, alcalde? No, 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 eso son especulaciones de la gente, mire. Cuando ya nos metemos en esto, uno va agarrando la motivación necesaria. Y como ya no íbamos a querer que el equipo pasara para tener otras llaves más, seguramente va a estar ejecutando aquí en Morachito. Y el equipo se va metiendo, a nosotros nos interesa también la formación que los jugadores jóvenes van teniendo porque ahí tenemos bastantes jugadores jóvenes y están ahorita, la experiencia después de las llaves era importante. Estábamos con todo, el equipo lo llevamos, ahí puede consultar, lo llevamos desde un día antes a un buen hotel, de la Choluteca, pagamos un viaje que nos cuesta 80 mil tiras. Afortunadamente nuestros patrocinadores no han estado respondiendo, pero llevamos el equipo con todas las condiciones a jugar, fue todo el plantel. Nos esperamos un día antes, su comida pagada al día. Solamente hubo un impase por el lugar donde comieron en la cena después del juego, que no se pudo coordinar por la hora, que cayó a la una de la tarde y al final solo se hicieron dos tiempos ese día porque el profesor Londoño expresó que no podía desayunar y almorzar antes del juego. Es que se hizo un desayuno, almuerzo, que el equipo lo llevamos con todo. Cumplimos la estabilidad, no creo que los muchachos fueron a pensar y nadie puede decirnos eso porque atendimos al equipo como se tenía que entender en un viaje largo. Alcalde del equipo... Eso es lo que significa ir de aquí a Choluteca, va. Sí, claro, claro. Es cruzar toda Honduras. Sí. Y al final al equipo le debemos un mes después, el mes que acabamos de terminar. Sí. O sea, que ya nos reunimos con los capitanes. Pero si les vamos a hablar, me imagino yo. Sí, le dijimos a los capitanes que ya tenemos en proceso, pues, la solitud de pago ya se hizo a los patrocinadores que tenemos y que regresaran a sus casas, que lo que queremos es que no sigan continuando los costos que tiene el club en alimentación y hospedaje para que eso nos permita el dinero que agarremos para el pago de los jugadores estrictamente y luego pues dejar pagando también los compromisos que tenemos en la localidad. Bueno, nada, nada, nada exitoso, podríamos decir, pero sí una representación digna que haya vuelto a ser el equipo. Vimos que en las primeras dos fechas todo el mundo daba por eliminado al sol y al final nos metimos de segundo, incluso pudimos haber sido primero en el grupo. Y se jugó pues con un equipo que no es un mal equipo, es un buen equipo, pero el equipo no fue humillado, no nos ganaron, no nos derrotaron en el campo. Aquí el reglamento es que lo saca, pues. Aquí no saca el reglamento, correcto. Entonces, es cierto que el equipo cumplió, no es lo que esperábamos, uno espera ver el equipo sol, pues, peleando, por lo menos metido en los ocho y si no en los primeros cuatro lugares. Pero hay que trabajar, la inversión en los equipos de segunda división es fuerte cada día, Armando, los equipos se preparan. Y ojalá pues que en el próximo campeonato vengan nuevos directivos. Nosotros seguiremos dispuestos, estamos dispuestos como alcalde. Hemos logrado concientizar excelentes patrocinadores que nos han permitido estar con vida, parados. Yo le pregunto a usted, ¿habrá barrido en Social Sol? ¿Va a continuar este plantel? ¿Va a continuar el técnico? ¿O cómo estamos para el próximo torneo? Porque el próximo torneo también ya se acerca, pues. Aunque no ha terminado este, pero ya casi estamos ahí a las puertas. No, yo creo que hay una etapa del Sol que tiene que marcarse ahorita. Ahorita tiene que darse una nueva etapa para el equipo. No quiero ser yo, porque queremos invitar nuevamente a nuevos dirigentes que puedan llegar al club, que tengan nuevas ideas, que tengan nuevo ánimo. El respaldo mío continúa para el equipo. Yo no me hago para atrás fácilmente, Armando. No soy de esas personas que me meto y salgo corriendo, ¿no? Seguimos con el club adelante. Este equipo es representativo de todos, pero también invito. Si hay más directivos que quieran venir, que vengan. Nosotros estamos aquí, atrás del club. Seguimos apoyando, seguimos respaldando con los patrocinadores que tenemos y hay que seguir buscando. Y prácticamente cuando hay un nuevo grupo, que se forme un nuevo planteamiento de qué es lo que va a pasar del club para la próxima temporada. Si no, si nos invertimos, vamos a seguir quedándonos en el camino, definitivamente. Pero lo que sí me alegra, y le digo con honestidad, es que el equipo al final termina jugando. Y usted revisa la alineación, termina jugando con por lo menos 6, 7 jugadores que estuvieron en la alineación, en el equipo titular. 6, 7 jugadores que son de la zona, que son jóvenes que han venido creciendo en el equipo. Y eso es bien importante también. Y jugadores que son violachitos, que eso es bien importante. O sea, ¿qué digo con esto? Que es importante que haya una base en el municipio. Un equipo que no tenga una base, que sea el propio municipio, solo el Real Madrid puede hacer eso, que tiene un equipo millonario y que no tiene jugadores españoles en su fila, en equipo titular. Pero eso es completamente diferente porque ya se trata de un equipo de los más millonarios del mundo. Que con facilidad pueden comprar cualquier jugador, pero el sol está para que se le crea una estructura, que sea el propio de los architos, que sea de jugadores que es de las aldeas. Tenemos a jugadores de Arenal, que también ha ido con buen suceso, jugadores de Montoya. Y entre otros muchachos jóvenes que han ido, el hijo de Marvin Juárez, que ha ido creciendo también en eso. Y que quizás pues viene una etapa donde ellos tienen que ser los puntas de lanza del equipo para invitar a otros jóvenes que eso no es como. No, continuamos con el equipo. Continuamos, pero por eso le digo, vamos a hacer una convocatoria con tiempo, para no estar con el equipo a últimas horas. Quizás hacerla ya, ahorita, en estos días. Invitar para que miremos la otra temporada con mucha planificación y podamos hacer algo mejor del club. Gracias. Gracias, pero esto se prende también. Depende de esto y se saca lecciones. Lógicamente cuesta duro porque es el esfuerzo de toda una temporada que debimos haber ido preparados a Choloteta, conscientes de qué podía suceder allá. Y no cubrimos esa parte.